Bueno chicos, aquí estamos en The Atrean con Narehop y Acha Chancha, ¿qué tal? Muy bien, muy bien aquí Para el que no me conozca, yo soy Acha también conocido como ese quién coño es Vamos a jugar un ratito hoy por aquí Así se las gasta Venga, vamos a darle Yo estoy muy tranquilo cuando a mí los juegos de miedo no me gustan una mierda Mira el niño chico Es Galindo, ¿eh? Ya os veo, si estáis ahí arriba Pues cómo puedo andar con esa cabeza Cuidado, Acha, que no tienes detrás, no tienes... No, 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 no No empieces porque yo no conozco el mapa Claro, aquí hemos jugado todos Bueno, también es que tiene un handicap porque la cabeza no puede esconderla en ningún sitio en este universo En el sitio físico en el universo, para esconder... Lo tengo cerca Eso no se sabe Porque sueno, sueno a pie mojado Sí, te estoy escuchando El piecine ¿Dónde estás? Te estoy viendo la cabeza Te estoy viendo la cabeza Yo me voy de aquí, chaval ¿Dónde estás? Acabo de ver Estaba arriba Cuidado, cuidado, que lo tienes detrás, Acha Es mentira Es mentira Es verdad, te lo juro, te lo juro No, 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 no Te lo juro ¡Ay, los piecetillos! ¡Ay, los piecetillos! ¡Ay, los piecetillos! No, pues anda, tío, le pesa algo ¡Ah! ¿Dónde está? Es como un ninja cabezón ¡Un minuto cuarenta! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh, qué chulo! Y esto gasta algún tipo Igual que el sprint ¡Qué chulo! ¡Quita! ¡Brrr! ¡A mí no me... ¡Ay, ay! ¡Estás encerrado conmigo! ¡Estás encerrado! ¡Qué buenos sumos! ¡Qué buenos sumos! ¡Ay, Dios! Espérate, yo este mapa no me lo sapo Es el mismo, tío, que antes ¡Ah, es que claro! Yo que creí que no había nada detrás del escenario ¡Ay! ¡Es Nare, coño! ¡Coño, me cago un tío! ¡Estaba esperando el lobo! ¡Acha, no venga, es yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Nare, lo tienes detrás, detrás! ¡No, no hagas eso a los oídos, no! ¡Ostia! 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 Que no puede correr ¡Eh, te he visto! ¡Ay! ¡Estoy viendo! ¡Colega! ¡Vete! ¿Por qué encendí la luz? ¿Me sigues? Dime que no Estoy detrás tuya ahora mismo Lo que no te veo, pero... En serio Con el lobo ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Te he visto! ¡No! ¿Te he visto a alguien? ¡No! ¿Cómo se...? ¡No, no, no! Me ha encantado como me he acercado a tu espalda Te he podido morder literalmente He preferido mover el cuello así para el lado ¡Oh! ¿Se puede ir agachado para no hacer ruido? ¡Oh! ¡Pobre Nare! ¡Uh! ¿Estás detrás mía? ¡Dime que no, tío! ¿Me ves o no? ¡Dime la verdad! ¿Dónde está el lobo? ¿Y el lobo? Bueno, bueno Oye, si te sirve de consuelo me paso la primera vez lo mismo, eh Cuando fui de pantal ¡Humans Green! Mal de mucho con suelo de hacha ¡Oh! ¿Se puede abrir? ¡Ay! ¡Me cago en...! ¡Os he visto! Esto mentira No puede ser... Esto mentira, mira ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estaba la rejilla? ¿Dónde estaban las rejillas? ¿Para qué me meto yo en ningún lado? ¡Ah! ¡Eh! ¡R! O algo así ¡Me voy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Agoñillos de la madre! ¡R! ¡Gagota! ¿Dónde está? Yo no vi... Yo no vi... Yo no vi... Espérate, ¿que es hoy los dos monstruos ahora? ¡Somos dos monstruos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le tengo en foco! Sí, pero yo he chacado mi smartphone Que tiene... Rayos X Iba a decir Rayos UV Y os voy a ver venir Estoy escuchando piececillos No, pues imposible porque es el conicero ¡Ay! ¡Me cago en...! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se...? ¡No! ¿Por dónde se entra esto? Estoy escuchando... Estoy escuchando pie detrás mío Y yo estoy quieto ¡Oh! 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 ¡Puño! Está aquí al lado Lo tengo aquí al lado ¡Si! Yo le oigo ¿Dónde está? Dímelo Somos amigos Este se ha metido aquí dentro Estilo del teatro por fuera Que nos va a ganar, Nare Bueno, estoy concentrado Que yo le oigo, tío, pero ¿Dónde está? ¿Dónde está cerca? Si es que le di meterse Yo creo que están los ataúdes estos Los ataúdes Los ataúrfos Los ataúdes ¿Dónde tú estás? Yo no le veo Estoy... ¡Ah! ¡Su puta! ¿Has ganado, loco, por ejemplo? ¿Estabas quieto, no? ¿Estabas quieto? Sí, sí, estaba encima de... No se vuelve a cerrar Es que no se vuelve a cerrar ¡Ay, los piecetillos! Calla Que nos oye Me dan la mano Nare, ¿por qué no hablas? Estoy concentrado Estoy concentrado Estoy concentrado Estoy concentrado, estoy violando Con un rifle ¿Por dónde fuiste? A ver, cuéntame ¿Por dónde fuiste? ¡Cojones de mono! ¡Hola, hola, hola! Te estoy dando Te he estado dando click 40 veces ¡Vale! ¡Calla! Nare ¿Dónde está Enano de los... Yo voy a perder pelo jugando a esto ¡Quita! Venga, va, vente segundito ¡Vente segundito! ¿O he escuchado Como se frotaban las manos para esto? Toma Muy bien No voy a por Acha Y sé que está por aquí Estás por abajo, tío No por abajo Cinco Cuatro Vamos, vamos, vamos Pero, tío, no te contras Bien 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 Bueno, bueno Pues nada, chicos Hasta aquí Drea Real Con Acha y con Narehop Ya sabéis Pasad por sus canales Que son muy bonicos todos Y... Poco más Espero que os haya gustado Y a ver si para el siguiente Hay un poco más de sustico bueno De este que os gusta Y algún chiquido de Nare Adiós Sí, sí, yo lo he disfrutado mucho Uf Pero